Mientras me ames como me amas, amas invierno todo tu amor, deja en mi boca tus besos todos, arrenda suelta tu corazón. Mientras me ames con lo guardelón y tu alma libre con ilusión, venga que brote con ese momento el caudal intomito de tu pasión. Mientras me ames grita mi nombre, ríe conmigo, hazme el amor. Llévame en sueños hasta las estrellas, hazme un poema, dame una flor. Grítale al viento cuánto me amas, te doy color a tu mundo gris, y el universo se ha construido, y yo seré entonces feliz. No guardes nada para mañana, cada día trae su amanecer, y la caricia que hoy nos regalas, huele en tinieblas sin florecer. Ya cuando llegue lo inevitable, cuando se acabe algún día el amor, sobrará el tiempo para el silencio, para el olvido, para el dolor. Mientras me ames grita mi nombre, ríe conmigo, hazme el amor. Llévame en sueños hasta las estrellas, hazme un poema, dame una flor. Grítale al viento cuánto me amas, le doy color a tu mundo gris, que el universo se hará el tuyo, y yo seré entonces feliz. Más mientras sientas que mi sonrisa, es un motivo para vivir. Y mi mirada al ojo de tus días, y el cielo sientas cerca de mí. Mientras me ames grita mi nombre, ríe conmigo, hazme el amor. Llévame en sueños hasta las estrellas, hazme un poema, dame una flor. Grítale al viento cuánto me amas, que doy color a tu mundo gris, y el universo se hará tuya, y yo seré entonces feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!